Este foro regional de justicia y seguridad se enmarca dentro de la construcción de una agenda nacional por la paz. Nos toca en nuestra universidad sede del diálogo regional de Puebla. Y aquí lo que vamos a ver es que se van a sacar propuestas para enviarse al diálogo nacional por la paz. Vamos a irnos a trabajar a tres grupos con tres temáticas distintas. Justicia cotidiana, seguridad ciudadana y reconstrucción del tequilo social. Cuando se actúa con amor y por amor, no seremos capaces de replicar y sí seremos capaces de romper los círculos de violencia.